Música Saludos para toda la república dominicana, los saludos al público que nos utiliza en el exterior. Este es el programa Proceso de Cada Domingo. Yo soy Dani Alcántara y hoy cortamos a domingo 30 del mes de junio. Año 19, último día del mes. Vamos a recordarles que el proceso se transmite a través de este canal, EN Televisión, en los canales 31 y el 31 del sistema de televisión de Claro, canal 33 de Aster, canal 33 y 438 del Dis, y a través de Color Visión, canal 9. Estamos en internet para todo el mundo a través de www.entelevisión.com. Pues, felicitaciones a los maestros en el día de hoy, 30 de junio, día del maestro. El maestro es un profesional muy esforzado que le corresponde una tarea fundamental en la construcción de la sociedad a la que sirve. El maestro tiene una responsabilidad de primer orden para construir ciudadanos adecuados, lo mejor que podemos desear. Esa parte le corresponde a la formación formal del individuo en las escuelas, y esa tarea le corresponde al maestro. Así es que, felicitaciones a los maestros en su día. Hoy se cumplen 110 años del natalicio del profesor Juan Bosch, una de las figuras más notables de más incidencia en la política dominicana. Fue fundador del partido de la liberación dominicana, partido que gobierna el país en el día de hoy. Jugó roles estelares en la llegada del partido revolucionario dominicano al país. Fue el primer presidente que tuvo el partido revolucionario dominicano, primer presidente de la república que dio el PRD, fue el profesor Juan Bosch, que siete meses después de haberse instalado en la presidencia de la república, fue derrocado por un golpe militar. Pues, qué decir de la semana, tantas cosas, tantos incidentes, tantas situaciones que se dieron en la semana, un incidente importantísimo, sin duda, que nosotros lo dimos a conocer el domingo pasado, un poquito más tarde que esta hora, hicimos un reporte en directo desde el Congreso Nacional, donde se producen las leyes, donde se aprueban las leyes, donde tienen sede la Cámara de Diputados y el Senado de la República, transmitíamos en vivo el domingo pasado el establecimiento que se estaba produciendo en horas de la tarde y noche de ese día, del domingo pasado, repito, de tropas policiales y militares. Posteriormente se dio a conocer que el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados tenían la sospecha o tenían la información más bien, en lo que dijeron, de que pretendían tomar el Congreso Nacional, que grupos de manifestantes pretendían tomar las instalaciones para impedir que se presentara o que se lleve allí el proyecto de reforma a la Constitución de la República. La respuesta, ante la información que se tenía, es solicitar a la fuerza pública, como en efecto se hizo, y se atendió a la solicitud, y a partir de entonces el país ha vivido muy tenso. No han pasado grandes cosas, esa es la verdad, ha habido forcejeo, bueno, pero no han pasado grandes cosas. Sin embargo, no es algo que se puede celebrar. No se puede celebrar que se den este tipo de manifestaciones, no se puede celebrar que se quiera ocupar el Congreso, no se puede celebrar que el Congreso se militarice, si no es posible entenderlo o aplaudirlo, nada de eso está bien. Yo creo que no está bien que un grupo de diputados se sumen a manifestantes para querer ocupar el Congreso o para querer perturbar las actividades normales del Congreso. Creo que eso no está bien. Igual creo que tampoco se ve bien esa cantidad desproporcionada de efectivos militares y policiales ahí en el Congreso. Uno puede decir y puede comprender que para eso está la policía, es cierto, para eso está la policía y cuando tiene que ser apoyada por los institutos castrenses se le apoya, pero no lo veo bien, no se ve, no es agradable como cuando difundimos estas imágenes, cómo quedamos como país. Eso es lo que quiero decir. Pero esta semana habrá militarización igual, se mantiene allí, se ha ido bajando, eso se ha ido disipando, pero es evidente que si hay intento nuevamente de hacer desordenes, eso servirá como justificación para que las autoridades dispongan el aumento policíaco-militar para evitar situaciones. No se ha podido producir, hay quienes dicen que ya ha habido comunicación entre los dos líderes del PLD, que Reinaldo Párez Pérez se ha reunido con uno y se reunió con otro, pero no se ha dicho nada, ni ha ocurrido visiblemente nada que cambie la situación que tenemos en el día de hoy. Por tanto, la semana que se inicia mañana puede ser una semana incierta. Y creo que es una semana clave porque si el proyecto de modificación a la Constitución de la República se va finalmente a presentar, creo que si no se presentara esta semana, no sería posible, o las condiciones serían mucho más adversas para presentarlo en el futuro posterior a la semana que viene. Entiendo yo, pero los peleadistas son veteranos y nadie comprende más que ello la política por el resultado que han obtenido. Tienen prácticamente 20 años, un partido relativamente joven y tiene 20 años gobernando el país, 20 años gobernando a la República Dominicana. Pues vamos a ver ahora un resumen con las principales informaciones internacionales ocurridas hasta esta hora. La Organización Meteorológica Mundial informó esta semana que el año 2019 va camino a ser uno de los más calurosos de la historia y que el 2015-2019 sería en este caso el quinquenio más caluroso que se haya registrado. La ola de calor lleva temperaturas récord que han alcanzado los 44,3 grados centígrados, lo que ha provocado varias muertes en Europa, sobre todo en Francia y España. Y esta agencia de la ONU dijo que la ola de calor encaja absolutamente con las condiciones extremas vinculadas al impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cambiando de tema, el presidente norteamericano Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron este domingo en la zona desmilitarizada de la franja fronteriza entre las dos Coreas. En el breve encuentro, ambos se dieron la mano sobre la línea de demarcación antes de cruzar juntos hacia territorio norcoreano. Esos breves segundos han convertido a Trump en el primer presidente de Estados Unidos que pisa suelo de ese país. Tras volverse a dar la mano en territorio del norte, Trump y Kim caminaron juntos y sonrientes para volver a cruzar la línea de demarcación hacia el sur. En unas breves declaraciones en el suelo del sur y antes de pasar a una reunión privada con el líder del norte, Donald Trump aseguró que están pasando muchas cosas positivas en el proceso de conversaciones entre Washington y Piollán. Destacó también la buena relación personal con Kim desde su primera cumbre el 12 de junio del 2018 en Singapur. Nos hemos caído bien desde el primer día expresó Trump sobre Kim Jong-un quien no emitió declaración alguna. Mientras que con el presidente Xi Jinping de China, Donald Trump acordó una nueva tregua en la guerra comercial que desde hace un año enfrenta a las dos potencias. El acuerdo de tregua por un espacio de tiempo aún sin precisar lo hicieron en una reunión al margen de la cumbre del G-20 que tuvo lugar en Osaka, Japón este fin de semana. Estados Unidos se comprometió a no imponer nuevos aranceles a las importaciones y China aumentará sus compras de productos agrícolas estadounidenses. Además, la Casa Blanca permitirá a las empresas norteamericanas que vendan productos al fabricante chino Huawei, según anunció el presidente Donald Trump en rueda de prensa poco después de un encuentro que calificó de excelente con Xi Jinping. Trump también se reunió en Osaka con su homólogo de Rusia Vladimir Putin trascendió que ambos mandatarios dialogaron sobre desarme Irán, Siria, Venezuela y Ucrania. A propósito de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, los principales economistas del mundo advirtieron sobre los crecientes riesgos para la economía mundial, pero no llegaron a criticar el proteccionismo y solo pidieron un ambiente de comercio justo y libre después de conversaciones que algunos describieron como difíciles. En un comunicado al final de la reunión de dos días en Osaka, los líderes dijeron que el crecimiento mundial seguía débil y que el riesgo era que se ralentice en la medida en que aumenta la tensión comercial y geopolítica. En el marco de la cumbre también se efectuó otra reunión de los países emergentes denominados Bloque Brics, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en la que se planteó y discutió la necesidad de cómo podría ayudar a encontrar una solución negociada a la crisis política en Venezuela. En Ciudad del Vaticano, este domingo el Papa Francisco elogió la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un y dijo que esperaba que la misma conduzca a la paz. El Papa Francisco en su discurso de bendición semanal en la Basílica de San Pedro dijo en las últimas horas hemos visto en Corea un buen ejemplo de la cultura del encuentro. Saludo a los dos protagonistas con una oración para que un gesto tan significativo sea un paso más en el camino hacia la paz, no solo en esa península, sino para el bien del mundo entero. Tras 20 años de negociaciones, este fin de semana en Bruselas, la Unión Europea logró firmar un acuerdo comercial con los países miembros de Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Es el mayor acuerdo comercial alcanzado por los 28 países miembros de la Unión. El Pacto da acceso a las empresas europeas a un mercado de 260 millones de consumidores. De esa forma, la Unión Europea se reivindica como bastión del libre comercio en una época marcada por las políticas proteccionistas de Estados Unidos y China. Y al menos ocho trabajadores de la Oficina de la Comisión Electoral Independiente Afgana, 25 talibanes murieron en un ataque con explosivos y armas en un complejo policial en la provincia del Kandahar, al sur del país. El ataque tuvo lugar sobre la medianoche del sábado en el distrito de Marov, en Kandahar, cuando los insurgentes cargados con explosivos arremetieron contra una sede policial próxima a la sede de la Comisión Electoral Independiente, dando inicio a un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Finalmente, el desfile oficial del Orgullo Mundial World Pride inundó este domingo Nueva York con fiesta y colores en una marcha a la que se sumaron numerosas personalidades políticas y del mundo social civil que celebra el punto de inflexión hace 50 años en la lucha por los derechos civiles LGBTI. ¡Gracias!